Gracias Señor que adoramos Jesús Que adoramos Que adoramos Jesús Gracias precioso amado Gracias Jesús La puerta es Cristo para entrar Al reino celestial Si tú quieres participar Apárcate del mar ¿Por cuál camino vas? Si tu recuerdo está Si tu recuerdo está Y sabe que aquí estoy ¿Por cuál camino vas? ¿Por cuál camino vas? Si tu recuerdo está Y sabe que aquí estoy Tu cuenta le darán ¿Por cuál camino vas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te adoramos Jesús! ¡Gracias! 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 ¿Cuál camino va si tu resuelto está? ¿Cuál camino va si tu resuelto? 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 ¿Cuál camino va si tu resuelto?